Le van a buscar a Gaona Sigue a Gaona, le va a bajar de cabeza a Tarroja, se le regaló Alcun Va Farías, a ver que dibuja el once Va Farías, gira Farías, le da el arco ¡Gol! 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 Clarificaba la historia y está buena Cuatro contra tres Allí engancha Castillo, viene Abad Del otro lado viene Pedroso, pégale ¡Va, va! ¡La colita! ¡Gol! ¡Gol! ¡Media vuelta y peguené! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santelmo! Al equipo de Lynch por ahora Pero, por ahí, en el cambio de rótulo y de aire ¡Mano! ¡Penal! Clarísimo, sí Un error Va Vega en el trotecito ¡Tres, dos, uno! ¡Le dio! ¡Gol! 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 ¡Gol!